Estamos conversando con el ambientalista, biólogo, fundador de ProVita, John Paul Rodríguez. ¿En qué condiciones llega Venezuela al Día Mundial del Ambiente? Bueno, Venezuela llega en una condición de gran desconocimiento, por encima de todo. O sea, sabemos, hay bastante evidencia anecdótica del impacto negativo que hay sobre el ambiente en muchos ámbitos del país. Lo que tenemos es muy poquita evidencia, hay pocos científicos trabajando, documentando el estado de las especies y los ecosistemas. Igualmente las autoridades gubernamentales no tienen ni la capacidad ni el financiamiento para hacerlo. Llegamos a un momento en el que sabemos que están ocurriendo cosas, pero es muy poco lo que podemos decir de manera convincente y tangible. Y ese es el rol que yo creo que debemos rescatar y revivir. ¿Tenemos suficientes normas para la protección ambiental? Sí, yo creo que en Venezuela el problema no es un problema de marco legal. Creo que uno puede decir que tenemos un marco legal adecuado en muchas instancias. El problema es el cumplimiento de las leyes. Realmente no es, es mucho menor, digamos, ese cumplimiento lo que es la teoría. O sea, no es muy bien la teoría, no es más en la práctica. Y lo que sí me gustaría ver en el futuro, en los próximos, quizás el próximo año mundial del ambiente, es que efectivamente no solamente la ciudadanía está al tanto y conoce la norma, sino que la respeta. ¿Los procedimientos son expeditos, por ejemplo? No, hay bastante, sí, hay normas complejas, los procedimientos son engorrosos, hay poca agilidad y muchas veces eso ocurre que el momento de que se detecta un ilícito ambiental, hasta que, hasta que se interviene, ha pasado mucho tiempo y, bueno, se iluye, se desaparece la evidencia. Entonces, sí, hay mucho, mucho espacio para mejorar la, el dinamismo. ¿Cuáles son los principales problemas ambientales en el país a día de hoy? Sí, bueno, nosotros el trabajo... ¿Cuál es la crisis humanitaria, la amenaza humanitaria compleja? El trabajo que hacemos nosotros en Provite y en el IBIC, mi trabajo soy investigador, es documentar el estado de especies y ecosistemas principalmente, es nuestro tema principal. En ese ámbito, los dos principales problemas ambientales son la sobreexplotación y la destrucción de hábitat. La sobreexplotación, que es el aprovechamiento directo de plantas animales, de un árbol hasta un pez, y la destrucción de hábitat es la conversión de un ambiente para agrícola o industrial, diferentes aplicaciones. Dependiendo del grupo de especies que uno se fije o la zona del país, es más importante una o la otra. Pero en todos lados son las dos principales causas de pérdida de biodiversidad. Ahora, Provita vuelve a ganarse, por segunda vez, el premio Whitley, por el proyecto de la cotorra margariteña. ¿Con qué van a hacer con estos recursos? Sí, el proyecto viene con los recursos que son para financiar el proyecto. De hecho, el premio nos lleva a nosotros, luego de postularnos, escribimos una propuesta, explicamos para qué utilizaremos el dinero, y ese dinero cubre principalmente actividades de sueldos del personal de campo y del personal en Caracas, equipos para su equipamiento, restauración de ecosistemas con árboles nativos que involucramos a la comunidad en la cosecha de semillas y su siembra. Básicamente los gastos operativos, realmente eso es lo que... ¿Y si con estos fondos se va a poder sostener el proyecto cuánto tiempo más? Dos años. Por dos años más. Entonces, ¿qué otros proyectos lleva adelante, Provita, que usted consigue emblemáticos? Bueno, tenemos muchos proyectos, yo consultándonos en el de especies, el proyecto de iniciativa Cardenalito, Cardenalito es una especie muy amenazada de extinción, otra ave, que es de la zona central, norte central de Venezuela, ambientes más bien áridos, y el Cardenalito es capturado como... para cruzarlo con canarios y produce unos canarios rojos que cantan muy bonito como los canarios amarillos, es decir, está muy cotizado en el mercado canalicultor, agricultor, y el mercado internacional muy bien desarrollado. Nosotros lo que estamos tratando de hacer es de encontrar formas de fomentar prácticas agrícolas amigables a las aves, en este caso cultivos de café, que se mantiene el café, es amigable a las aves, esa certificación de amigable a las aves aumenta su valor en el mercado internacional, entonces los productores tienen mayores ganancias por... Estos son los proyectos ambientalmente sostenibles. Por producir este café, que a la vez protege el hábitat del Cardenalito. Usted ha denunciado como biólogo también que tenemos una relación como sociedad venezolana con la vida silvestre muy depredadora. Extractivista, sí. ¿Por qué? ¿Por qué somos así? Que esto es uno de los principales problemas. Lo que puedo especular, pero yo creo que nuestra relación con nuestra cultura minera extractivista nos hace sentir que los recursos naturales están ahí para aprovecharlos. Y una cosa que uno nota en el caso de animales y plantas, que no es percibido comúnmente por la ciudadanía, que utilizar un animal silvestre o una planta silvestre es incorrecto, es ilegal. Uno lo ve en las carreteras, la gente comprando animales monitos y morrocoyes y aves. Uno lo ve en los restaurantes que va ahí y le venden carne de monte. No hay ningún tipo de... no es secreto, pero simplemente es una cosa hecha muy abiertamente. Y es muy común que nosotros escuchemos gente decir, bueno, yo tuve que extraer este animal, tuve que venderlo porque necesitaba dinero para operar a mi mamá. Es el cambio más difícil. Claro, es el cambio más difícil. Porque mientras nuestra relación con la naturaleza sea solamente de aprovechar y no de permitir que exista también que viva su propia vida, es mucho más difícil convencer a la gente que no lo haga.